Los premios oficiales del Mobile World Congress han reconocido al Apple iPhone 6 y al LG G3 como los mejores teléfonos inteligentes del año. Sin romper su regla, la compañía de la manzana no estuvo presente en la gala de entrega y por lo tanto no ha recogido su galardón, otorgado a su última novedad en telefonía por combinar un diseño y un rendimiento excelentes, según ha destacado el jurado. El teléfono de Apple comparte el reconocimiento con el LG G3, del que se ha subrayado su asequibilidad aún tratándose de un terminal de gama alta. En la categoría de móvil de bajo costo, con un precio inferior a 100 dólares, el vencedor ha sido el Motorola Moto E. El jurado de los Mobile Global Awards ha decidido que la mejor aplicación de todas las nominadas es IFTTT, un proyecto nacido en San Francisco. Sus siglas significan traducidas al español algo como Si sucede esto, haz aquello. Sirve para crear reglas vinculando varias aplicaciones. Muchas de las grandes firmas del sector cuyos representantes estaban entre el público han salido contentos de los Mobile Global Awards. Microsoft ha visto reconocida su tableta Surface Pro 3 como la mejor del año por convencer a dejar el PC atrás sin remordimientos, según el jurado. En la categoría de Wearables, el ganador ha sido el reloj inteligente Motorola 360. Samsung se ha llevado un reconocimiento en la categoría de seguridad por su plataforma NUPS.